yo soy un haiduc por favor amor mío aló aló yo soy picasso tempiatómbic chissipónic candy candy secretos de amor inevitables cosas pasan por mí atormentadamente el ayer con manera batento ser el personaje ilustre y lleno de vida del cual su nombre fuera sinónimo de grandeza poder y respeto pero sencillamente no soy digno como pude creer que podía adentrarme a un mundo tan vasto y complejo lleno de prejuicios de paradigmas estigmas como fui tan crédulo para tan solo creer valga la remundancia que sería parte de un ecosistema ahora sin más soy el mayordomo de una respetable familia una familia muy adinerada y con mucho poder y yo soy aquel moribundo que fue ayudado pero hoy siempre agradezco el suceso me siento lleno de vida poder conservar mi espíritu intacto e incorporarme en alguna manera a la sociedad George George ¿Estas pensando en lo de siempre? ¿En qué señor William? En los huevos del gallo Ein, mi estimado George Eres de los mejores empleados de la familia ¿Te guardamos tanto cariño? ¿Sos siempre tan correcto y puntual? Ah, sí señor Albert Algo que no puedo hacer delante de Albert es mostrar mi esencia, mi verdadera personalidad. ¿Cómo poder reírme a carcajadas? Como lo hacíamos siempre en mi familia. Allá en el pueblo siempre fuimos tan felices. Pero acá, acá respeto y simbolizo el apoyo incondicional de la familia. Así que debo actuar muy seriamente. ¡George! ¡George! ¿Estás pensando otra vez en... Sí, señor. En los huevos del gallo y en las pelotas del marrano. Y si me disculpa, debo abrir la puerta. El señor Augusto acaba de llegar. Está bien, George. Sigue. ¡Qué sujeto, George! A veces puedo intuir lo que hay en su corazón. Los ojos son el reflejo del alma. Y George tiene una mirada tan poderosa, llena de pasión. George abre la puerta y se encuentra con Augusto. Bienvenido a la mansión, Andri. Mucho gusto, señor Augusto. Sí, señor. Augusto con mucho gusto. Voy a pasar. Con su permiso. Adelante, caballero. Augusto es un buen amigo de Albert, Andri. Qué persona tan afortunada. El poder convivir tanto con el señorito. Ese sería mi sueño dorado. Pasar todos los días de mi vida a su lado. Contemplar tan bellos ojos azul cielo. ¡George! ¡George! ¿Otra vez? ¡Ups, señorito! Albert, discúlpeme. Sí. Ya veo que estás muy pensativo hoy. Ponte las pilas. En serio, esos descuidos podrían ser perjudiciales en caso de una emergencia. Sí, señor. No volverá a pasar. Gracias.